La Contraloría General de la República, las otras instituciones, en nosotros recae la representación, no la representación, el mandato del soberano que nos dio las competencias para que trabajemos, administremos la justicia, promulguemos leyes y ejecutemos esas leyes y planes de desarrollo. En nosotros recae, debemos de dar sudor y esfuerzo por la nación, en todos nosotros ninguno se escapa. Pero también debemos mantener claro que no hay ni poder ni bandera política que se pueda posar más alto que el llamado sublime del glorioso blanco, azul y rojo que ondea hoy aquí, honrándonos con nuestro pasado y augurando nuestro futuro. Doscientos años después, costarricenses, volvemos a estar, y lo estaremos muchas veces en el futuro, ante el reto de tomar las decisiones que el momento histórico nos demanda. Pero ¿cómo convertimos ese desafío en impulso? ¿Cómo aprenderemos las lecciones de la historia sin quedarnos viendo para el pasado y diciendo qué bonito que era? ¿Cómo hacemos honor a la huella de nuestros antepasados mientras aceleramos el paso hacia el futuro? En ese punto, me apropio de las palabras del benemérito de la patria, Rogelio Fernández Güell, hombre valiente que dio literalmente su vida por la libertad y la democracia de un país que sin duda amó. Su voz nos grita desde la memoria al escribir, siempre he tenido ante los ojos la imagen de la patria. Ella ha inspirado mis frases, ella ha guiado mis pasos, y ella en ocasiones ha detenido el vuelo de mi pluma. Costarricenses, compatriotas, no podemos desviar el camino si tenemos siempre a la patria como la luz que nos inspira. No podemos fallar en nuestras decisiones siempre y cuando sea la patria la que le da fuerza a nuestros pasos. Esa patria que está en el patio de su casa, amiga y amigo, la que encontramos en los niños jugando en el parque o en las aulas, aprendiendo para ser los profesionales que hagan de este un país cada día mejor. La misma patria está aquí en San José, como en los territorios indígenas, donde los originarios claman por la oportunidad de mejorar sus vidas, que respetemos sus derechos y que ellos puedan conservar sus culturas. Esa es parte de nuestra identidad nacional. Así como bien lo dijo don Rogelio Fernández, patria nuestra que contiene tantas patrias diferentes, porque somos más unidos, somos más, porque somos diferentes y que somos juntos, y que estamos juntos. Una patria que tiene tantas voces y tantas diferentes historias en nuestro corazón, sigamos inspirados por ella con cada acto y decisión que tomemos juntos. Hay vientos convulsos en el presente, ustedes lo saben y lo sienten. Esos vientos nos pueden encontrar unidos o en conflicto, porque solamente el compromiso solidario de cada uno de nosotros puede darnos la fuerza para seguir construyendo el país próspero que soñamos. Espero que esas divisiones se conviertan en unión y colaboración por el futuro. Con nuestras decisiones, hagámosle espacio a la claridad, a la luz de una Costa Rica mejor, donde nuestros hijos, esos niños que están ahí en carne y alma, duerman tranquilos, sabiendo que nosotros les estamos construyendo un país donde la democracia, la libertad y la igualdad crezcan cada vez más fuertes en lugar de retroceder, lamentablemente. Sigamos construyendo juntos, juntos, esta patria soñada. Sigamos creyendo posible, la patria que anhelamos. Sigamos decidiendo y actuando para llegar a ser la patria que merecemos, la patria en la que creemos, porque somos dignos de esa patria. Que Dios bendiga a cada uno de las personas que tenemos el lujo y la bendición de vivir en este país y que Dios bendiga a Costa Rica. Muchísimas gracias.